Hola chicos chicos de Youtube, estamos haciendo un nuevo video para el canal Esta vez con alguien especial Que es mi primo Chupoco A las ciegas de secas A las ciegas de secas Y si chupamos el celular Que asco, demonios de ocho patas Huele a Jorge el Curioso Coño No, Jorge el Curioso Correte Vamos Jorge el Curioso tiene muchas dudas Walsha, walsha, walsha No 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 No, sacan Ayuden a la FBI Fuck Te odio Te odio Te odio Te odio No jueguen tan bruto Ok Ok Escuchate porque no enojamos tan bruto O mira Y si como el muerto al comer Y yo salgo de acá Y digo ¿Ya? Tú salí primero Ven No, ya pues ven No, pues Ven No, espérate Ven Yo voy a salir de acá Rápido Camero Camero Si no me voy a pagar la tele Ya ven Ven por acá Camero Bueno chicos Eso ha sido Adiós Ya me voy a pagar la tele